Los ojos de esa morena Los ojos de esa morena No más los miro Se me reo sin caer al mar Ya ya nos vemos En las calles de Chihuahua Para pasearnos Y vernos sus corazones Que no te acuerdas De aquelas felices tarde Que no te acuerdas De tus deliciosos brazos Que no te acuerdas Que no te acuerdas Que no te acuerdas 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 Que no te acuerdas Que no te acuerdas 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 Cuando me invitas No miento Soy muy sincero Y soy como las gaviotas Que vuelan Que vuelan Soy muy fuerte Y yo sé que nadie es corta Al fin me cambia en la dejo El día que yo no era No podía llevarme nada Ay, calme Justo al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo que era La muerte voy a levantar No más el recuerdo que era No más el recuerdo que era Eso, así iniciamos, así iniciamos por ahí Por ahí con esta tanda por ahí de canciones Muchas gracias por ahí El amigo Ricardo Destinido a la esposa Por ahí con